La residencia Piuqueyén de San Pedro de la Paz para niños y niñas de los 0 a los 10 años fue parte de un importante operativo. Y es que el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en coordinación con la Seremide Salud del Bio Bio llegaron a este lugar para vacunar contra la influenza a 9 menores. Estamos vacunando con la campaña contra la influenza a niños y niñas de la residencia Piuqueyén acá en San Pedro de la Paz que cumplen con el requisito de la edad hasta los 10 años. Así que en este proceso estuvimos hoy día y es importante también que podamos inmunizar a toda la población infantil porque sabemos cuáles son las condiciones hoy día de las enfermedades y especialmente para protegerlos y protegerlas en este inicio ya de temporada invernal. Un operativo que fue en el marco de la campaña de vacunación contra la influenza que lleva adelante la autoridad sanitaria donde de los 12.745 niños, niñas y adolescentes que atiende el Servicio de Protección en el Bio Bio 5.042 están dentro del rango de edad para inocularse. A nivel regional, desde el inicio de la campaña, desde el 13 de marzo a la fecha, se ha vacunado alrededor de un 20% de la población objetivo. Esto es un avance pero aún nos queda mucho, por lo tanto la idea es invitar a todas las personas que están dentro de los grupos objetivos a que se acerquen a los centros de atención primaria que están en todas las comunas donde está la vacunación disponible para que completen este proceso. Dentro de los grupos priorizados para la vacuna en los centros de salud de la red asistencial pública están las personas de 62 años y más, embarazadas, niñas y niños de 6 meses a quinto básico, entre otros. Estamos acompañando el proceso de inoculación de niños y niñas que son parte del sistema residencial del Servicio de Protección Especializado y como Ministerio de Desarrollo Social estamos apoyando esta iniciativa que además el día de hoy también la hicimos con personas en situación de calle, también en dispositivos del Ministerio por lo tanto estamos muy contentos de poder promover finalmente que se puedan inocular los niños y las niñas y estar más protegidos para la temporada invernal. Del público objetivo ha sido vacunado 11.055 población infantil de 6 meses a 5 años lo que corresponde al 10,9% de la meta y 8.730 de la población escolar de 6 a 10 años, es decir un 8,4%. más de 300 personas fueron